La represión ahora es total, sideral. Ha ido aumentando desde 2014, pero ahora ya nadie la puede negar. Ni siquiera la gente que vivía, gente de a pie, pero que había vivido razonablemente cómoda con el putinismo. Incluso ellos admiten que estamos viviendo ya un tiempo excepcional. Hace solo dos días, mi compañero Xavier Colás, que es nuestro corresponsal en Moscú, hablaba del tiempo excepcional que vive Rusia. Lo hacía en su análisis, aquí, en el Mundo al Día, de los grandes riesgos que representaba la victoria de Putin en esa farsa electoral del pasado fin de semana. Bien, pues dos días después, el régimen lo ha expulsado del país. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 21 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Este es un episodio tan complicado como necesario, complicado lo digo por lo que supone para un compañero en este caso. Le he pedido a mi también compañero Alberto Rojas, que es reportero de este periódico, que conoce bastante bien a Xavi y que ha estado cubriendo estos dos años la guerra de Ucrania, pues que me eche una mano, que me ayude hoy. Hola Alberto. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Alberto, ¿cómo les podemos explicar a los oyentes lo que ha sucedido con Xavi? Bueno, pues a Xavi Colás lo que ha pasado es que el gobierno ruso no le ha renovado el pasaporte o, digamos, el visado de periodista, que es un documento esencial para, en un país como Rusia, poder dedicarse a contar lo que está pasando. Es la manera que tiene Rusia de controlar a los periodistas extranjeros que tiene allí. ¿Qué ha sucedido? Que no solo no se lo renuevan, sino que le han dado 24 horas para que abandone el país, que es una manera, digamos, bastante violenta de hacerte o de comunicarte algo cuando te has tirado 12 años trabajando en Moscú, por ejemplo. Abandonado ya a Rusia, él tuvo suerte de encontrar un billete justo a tiempo y poder cumplir los plazos que le marcó el funcionario ruso que le llamó a su propia casa para decirle que si no abandonaba el país en 24 horas iba a tener problemas. Alberto, vamos a escuchar si te parece a Xavi, tanto tú como yo hemos hablado con él. Le he pedido si podía contarnos lo que está viviendo. Voy a dividir su mensaje en dos partes. Esta es la primera. Hola, pues han sido 12 años informando desde Rusia, renovando el visado año a año, y desde que empezó la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022, renovando el visado cada tres meses, porque esa era la condición de visado que teníamos los corresponsales de países llamados en Rusia no amistosos en respuesta a las sanciones. Hasta que al final la aventura en este capítulo ha llegado a su fin porque las autoridades rusas han decidido no renovarme el visado y lo han hecho además en el último momento, de manera que me quedaban solo 24 horas para abandonar el país y no quería transgredir la ley de inmigración de Rusia, que por supuesto establece que no puedes estar en el país cuando ya no tienes tu visado en vigor. En 24 horas he tenido que improvisar una salida prácticamente hacia cualquier parte, cogiendo lo que podía, tomándolo conmigo y marchándome y llevándomelo conmigo. Y por supuesto es duro y es difícil, pero es el precio que hay que pagar algunas veces por hacer simplemente tu trabajo. Es un trabajo bonito donde a veces se pasan nervios y a veces se pasa incluso miedo, pero es un trabajo que te permite conocer muchas cosas que de otra manera simplemente te contarían y probablemente no las llegarías a asimilar de la misma manera. Creo que este caso es el principio de muchas cosas y no es algo que nos pueda pillar por sorpresa, especialmente a los que ya habíamos apuntado que precisamente después de las elecciones vendría un recrudecimiento del régimen y no creo que la parte principal vaya a ser precisamente con los corresponsales extranjeros. Creo que durante los próximos meses vamos a ver muchas más cosas del putinismo que dejarán muy en entredicho a la gente que lo ha blanqueado o que lo ha relativizado en los últimos años o incluso meses. Dice Xavi, Alberto, que este es el precio por hacer tu trabajo, por informar. En un país que está en esta deriva, que ya hemos visto lo que es capaz de hacer en Ucrania, por ejemplo, que él mismo ha contado aquí en las últimas semanas, recomiendo, por cierto, escuchar para saber qué país es Rusia y para entender un poco mejor lo que ha pasado con Xavi, el episodio que emitimos el 20 de febrero, hace tan solo un mes, después de la muerte de Navalny, del opositor ruso, es un retrato, además, bastante abrumador del país que hace Xavi. Él, además, avisa de todo lo que está por venir desde el putinismo. Esto a lo que estamos asistiendo, Alberto, ¿qué es lo que nos dice de la situación que tiene en este momento ese país y ese régimen? Pues lo que nos dice la expulsión de Xavi Colás es que el país está virando hacia un totalitarismo bastante evidente. Es decir, la prensa independiente en Rusia prácticamente ha desaparecido, están todos los periodistas y todos los medios independientes, están en el exilio, y solo queda prensa adicta al régimen, que es la única que, digamos, tiene permiso para operar. Respecto a los periodistas extranjeros, quedan muy poquitos, todos sometidos a una gran presión. El año pasado vimos cómo detenían a uno el corresponsal de Wall Street Journal y sigue en prisión con unas acusaciones de terrorismo que son absolutamente absurdas. Es decir, este país está en una espiral hacia el totalitarismo, nada disimulada, y en un régimen tan refractario, la verdad, los periodistas independientes como Xavi Colás, pues son un verdadero peligro. Un país que se ha ido degradando hasta este punto al que estamos asistiendo. Alberto, la segunda parte del mensaje de Xavi, decía que lo he partido en dos partes, en esta nos cuenta lo que está por venir en Rusia. Yo creo que en el momento actual el régimen está completamente enfocado en su perpetuación, en llevarse el despacho al cementerio. Y por eso no van a tener miramientos en reprimir o en llevar a cabo todo tipo de iniciativas que permitan tener la calle en calma y a la élite contenta y confiada en que el proyecto sigue. Durante años el putinismo se ha cimentado en la ausencia de alternativas, y precisamente esa ausencia de alternativas, cuando el régimen se ha hecho viejo, es lo que provoca tanta paranoia y tantísima inquietud que les hace reaccionar de manera tan virulenta ante críticas, opositores, manifestaciones, incluso a veces espontáneas, etcétera, etcétera. Cada vez que nos da la sensación de que el putinismo exagera, en realidad es la realidad rusa la que es exagerada desde hace mucho tiempo. Esta es la realidad de Rusia, este es su mensaje al mundo, esta es su manera de actuar, que por otra parte tampoco nos coge con demasiada sorpresa. Viendo además lo que ha estado pasando en los últimos años, especialmente visible esto ha sido desde que invadió Ucrania. Pues me he dado cuenta a las cinco y media de la mañana porque me han llamado por teléfono, estaba durmiendo y estaba oscuras en el cuarto, y cuando he visto que me estaban llamando he echado un vistazo rápido a los mensajes que tenía y justamente en ese momento he percibido algunas explosiones de fondo, se oían bastante lejos de la ciudad, pero se oían. Y así es como nos hemos puesto en marcha por la mañana. Aquella noche, en un hotel de la plaza del Maidán de Kiev, las sirenas despertaron a Xavi en medio de la noche. Así es como lo contaba entonces, aquí, en El Mundo al Día. Tú, Alberto, has estado en múltiples ocasiones en Ucrania desde la invasión. Xavi estaba allí, lo estábamos escuchando cuando comenzó. Él lleva 12 años en Moscú, informando en unas condiciones que, desde luego, no son ninguna broma, con muchísima presión de las autoridades, con visitas policiales incluso en su propia casa, por cubrir, sin ir más lejos, manifestaciones de mares de soldados, soldados que están en Ucrania. Hay que ser, creo, bastante valiente para hacer periodismo bajo estas condiciones. Mira, en una era en la que mucha gente utiliza las redes sociales para presumir de cosas que hace o no hace, yo creo que Xavi Colás es el personaje totalmente opuesto a eso. Es decir, Xavi Colás, o lo que define a Xavi Colás, es lo que ha hecho durante estos últimos años, durante la guerra de Ucrania, en Rusia, en una situación en la que la libertad de prensa se iba degradando día a día. Él ha permanecido ahí, mientras que otros medios salían corriendo. Él ha permanecido, él ha contado cosas muy incómodas, había que seguir allí informando todos los días, y ese es el compromiso de Xavi Colás con la profesión. Tengo un enorme respeto por todo lo que ha hecho, y voy a seguir leyéndole todo lo que haga, porque aquí tenemos un compañero que no se define por lo que presume en redes sociales, sino por su trabajo. Su trabajo habla de lo que es él, y la verdad es que solo puedo sentir admiración y orgullo hacia mi compañero. Alberto, gracias por tu ayuda en el día de hoy y por ayudarnos a explicar lo que ha sucedido con nuestro compañero Xavi. Gracias a ti, Javier. Hoy simplemente, gracias, Xavi Colás, te seguimos leyendo y te seguimos escuchando también aquí, en El Mundo al Día. Este es el precio, decía, por informar en países como Rusia. Nosotros volvemos mañana, que será viernes. Aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos, de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.